Mis amigos de la ciudad de Nueva York, qué bueno, qué bueno que estamos nuevamente aquí en Punto de Vista, donde cada semana llegamos a ustedes gracias a MNN, la dirección ejecutiva de Senaida Méndez, la coproducción de Dulce Mateo, la dirección técnica de Freddy Pinto y Carla Robles, y un servidor Carlos Cabrera, como siempre, les agradezco de que estén ahí y que podamos entre todos interactuar durante todo este espacio y hablar de cosas que tienen que ver con nuestra gente, cosas que tienen que ver con nuestra comunidad. Y qué bueno, qué bueno que esta plataforma nos las ofrece MNN para que podamos servir y servir a nuestra gente, a nuestra gente que forman este gran cultural iris, este gran arcoiris cultural y étnico que es la ciudad de Nueva York. Así que vamos a aprovechar eso, vamos a aprovechar esta plataforma de MNN, el barrio Firehouse, donde estamos por todas y cada una de las compañías de cables aquí, en la ciudad de Nueva York. Si nos busca en Spectrum, estamos en el canal 34, Verizon Firehouse, canal 33, RCN, canal 82. A través de Facebook, en nuestra página del barrio Firehouse, ahí puede ver también y buscarnos en facebook.com, MNN, el barrio Firehouse, y ahí puede dar a compartir, pero también puede hacer sus comentarios, preguntas, comentarios, y ahí estamos también en vivo, al igual que estamos en vivo por las compañías de cables. Y en vivo también estamos a través del Internet desde cualquier parte del mundo. Si usted busca MNN.org y hace clic en el canal 1, hoy, jueves a las 8 de la noche, en vivo, nos puedes ver desde cualquier rincón de este planeta Tierra a través del Internet. De igual manera, estamos siendo retransmitidos a través del canal de acceso público del condado del Bronx, BronxNet TV, en Optimum, canal 69, Verizon Firehouse, 2135. El domingo, esta programación va a ser retransmitida nuevamente, pero por diferentes canales. El domingo a las 8 de la mañana, usted puede vernos en Spectrum, canal 67, Verizon Firehouse, canal 36, y RCN, canal 85. En el Internet, igualmente, MNN.org, pero haciendo clic en el canal 4. Los domingos a las 8 de la mañana, también en el Internet, estamos en el Internet por ese canal, canal 4. Así que, mis amigos, no hay razón para perderse a punto de vista, porque también en YouTube, si usted nos busca en nuestro canal de MNN en New York City, usted va a YouTube, sencillo, busca en YouTube, punto de vista con Carlos Cabrera, y va a ver este programa y todos y cada uno de nuestros programas. Así que, no hay razón para perderse a punto de vista. Ahí vemos ya a la gente, ahí vemos a Luis Santana, que nos está siguiendo nuestra sintonía, como siempre. Luis Santana, o te guarda. Bienvenido, hermano, qué bueno tenerte ahí, qué bueno que está con nosotros, y todos y cada uno de los televidentes que nos están viendo a través de los diferentes plataformas, sea en Internet, Facebook, o por los canales de televisión, o en el Bronx, como en Manhattan también, por MNN. Así que, mis amigos, vamos a hablar hoy de varios temas, temas importantes. Tenemos una invitada especial, Yolani Rodríguez. Ella es actriz, directora y dramaturga. Con ella vamos a estar hablando en la primera parte del programa, luego seguiremos hablando de otros temas de mucho interés. Así que te damos la bienvenida, Yolani, qué bueno tenerte con nosotros. Esta es tu casa. Muchas gracias, Carlos. Muy feliz de estar aquí. Qué bueno. El honor es de nosotros, ¿verdad? Y hablar de cosas que tienen que ver con nuestra gente, con lo que está ocurriendo en nuestra comunidad. Nos gustaría hablar de tu obra, del teatro. Pero siempre me gusta que la gente conozca la trayectoria de nuestra gente. ¿Con quién es que está hablando Carlos hoy? Así que vamos a iniciar hablando de eso. Yolani Rodríguez Torres, que es, como dije ya, ¿verdad? Tú eres actriz, también eres directora de teatro y dramaturga. Crea, crea también obras de teatro. Así que háblanos un poquito de eso, háblanos de tu trayectoria. ¿Cómo te inicia en el teatro? ¿Qué te enamoró del teatro? Pues, yo en mi adolescencia era un poco rebelde. Y lo que me gustaba hacer era dibujar y nunca tuve la oportunidad de tomar clases. Fui a inscribirme al Centro de la Cultura de Santiago y ya habían cerrado las inscripciones. Pero como ya me había decidido a tener algunas horas de expansión cultural, porque ya mis hermanos también teníamos una situación en la casa donde yo quería estar fuera de la casa más tiempo. Entonces fui a ver qué es lo que más me podía inscribir. Y estaban abiertas todavía las inscripciones para teatro. Anteriormente, en el mismo Centro de la Cultura, yo había estudiado a leer unos cuatro años, cuando era más pequeñita, y la gente de teatro me daba mucho miedo. Este grupo de teatro son discípulos de Rafael Villalona. Rafael vino desde el maestro Villalona. Vino desde Rusia con toda esta forma de hacer teatro donde entrenaban por horas vestidos de negro. Y hacían esos ruidos tan raros para calentar la voz y calentar el cuerpo. Y para mí era tan raro ver a estos hombres con ropa como si fueran bailarines, pero no estaban haciendo ballet. Y además siempre estaban como ocultos en un estudio. Yo le tenía un poco de miedo cuando era más joven. Pero era lo único que quedaba. Y entonces yo fui y me inscribí. Y los primeros tres meses yo me la pasé diciendo que no, que yo no iba a hacer nada de eso. Esa tontería de estar haciendo esto. Pero por suerte vi con un profesor, Robinson Aibar, que no me enamoró del teatro. Me envenenó de teatro. Es una cosa que es tan rara porque no puedo casi que vivir sin eso. Cuando me enfermo mucho, estoy muy triste, hago un poco de teatro y me valanteo. Entonces, con la paciencia de Robinson, él me decía, bueno, pues no te vas. Quédate ahí, mira lo que hay que hacer. Y duré mucho tiempo observando. Luego comenzaron a llegar obras de teatro que inquietaron mi necesidad intelectual. Y se decían también cosas que me parecían que estaban pasando en el país. Y yo comencé a despertar políticamente, por así decirlo. Y entrené, es un entrenamiento bastante intensivo. Es el método de Stanislavski, esa es mi base. Luego entonces, muy joven, vine para acá, para los Estados Unidos, y mi papá no comía de eso. Hoy mi papá piensa todavía que las actrices, sobre todo, para avanzar en la vida, tienen que acotarse con los productores. Eso no es así. Pero él tenía ese concepto, entonces en mi casa no se podía hacer. Cuando yo aprendí a manejarme en la ciudad y montarme en el tren y hacer lo que tenía que hacer, entonces yo me iba al Puerto Rican Traveling Theater y al Teatro Yati a escuchar cuando ellos invitaban a artistas internacionales, sobre todo latinoamericanos, de teatro. Así que por un tiempo no hice teatro, pero siempre estaba leyendo sobre el tema. Y fui a ver muchas demostraciones y me interesé un poco por la dirección. Yo tenía entrenamiento de actriz, pero no de directora. Entonces, una vez estaba trabajando en el barrio, muy cerca de donde están ustedes, y ahí hicieron una llamada para los monólogos de la vagina y necesitaban actrices en español. Y yo dije, ah, pues voy a hacer eso. Entonces me fui para la audición y obviamente, o sea, no obviamente, tendrían que elegirme a mí, pero había muy pocas que hablaban español y entonces yo me integré. Y a mí me dio una envidia porque me parecía tan sencillo organizar esa producción y yo me ponía a pensar, pero ¿por qué no tenemos esto en Washington Heights? Para entonces la librería Caliopa estaba abierta, yo me fui con el dueño, con César González, y le dije, mira César, yo quiero hacer teatro. Y acabo de participar en esta obra que me parece muy fácil de montar. Y yo dije, ah, yo no sé nada de teatro, pero aquí hay un espacio, tú te puedes reunir aquí. Hice una convocatoria hecha a mano, la llevé a diferentes lugares y se presentaron 30 mujeres. Eran 10 monólogos y aparecieron 30 mujeres. Al final de cuentas algunas se fueron y otras pues le dio un poco de miedo, pero yo que lo que quería era actuar yo, no pude actuar porque alguien tenía que organizar todo eso. Entonces, empíricamente comencé a ser una directora, pero luego me volví a IATI y también a otros cursos y comencé a estudiar dirección. Y hice los monólogos de la vagina por seis años como actividad comunitaria. El dinero que recaudábamos de la entrada lo otorgábamos a las organizaciones que trabajan por los derechos de la mujer y por mujeres con problemas de violencia doméstica. Que es siempre un tema que a mí me cala mucho, pero que yo no puedo, o sea, yo como trabajador, si fuera trabajadora social no trabajara con mujeres en situaciones de violencia, ni con niños en situaciones de violencia. Pero como artista sí lo puedo trabajar. Entonces, ese es mi aporte a ese tema que nos cala, que se presenta todos los días. Y fue haciendo eso y luego me cayó en la mano sin querer queriendo un libreto y pedí permiso al autor. Nos fue muy bien y incluso fuimos a la República Dominicana con un equipo grandísimo. Teníamos dos elencos. Manejar todas esas actividades fue muy interesante. Y me seguí fogeando. Ahora, en la pandemia, antes de la pandemia ya había hecho un par de ejercicios de escritura, pero no realmente la publiqué en ningún lugar. Hice un ejercicio con señora Coronado y esa obra la presentamos en el Festival del Comisionado Dominicano. Pero luego había comenzado a hacer algunas, había escrito algunas cosas, pero nunca la había presentado para producción. En la pandemia estaba un día muy harta de mi compañero del FIQUE, porque yo vivo en un apartamento muy pequeño, con un niño, un gato, y mis 20.000 ideas. Entonces, estaba muy atosigada. Y, ¿qué yo voy a hacer para no ahorcar a Enrique? Me puse a escribir, y mientras escribía, estaba pensando, vamos a ver, qué es lo que, qué cosas quisiera yo saber, qué cosas quisiera yo investigar. En la universidad yo estudié sociología. Así que los sociólogos normalmente comienzan con una pregunta que se quieren contestar. Investigan un poco y normalmente luego hablan con personas sobre el tema. Entonces, yo dije, yo voy a hacer este experimento social porque no hay manera que hacer. Habla por teléfono, habla por su pensar. Eso es lo que podemos hacer ahora. Entonces, comencé a mirar el tema de qué hace que una pareja que tiene mucho tiempo junta y que en apariencia ya no se lleva como antes, se mantenga junta. Comencé a mirar eso, a leer sobre el tema. Al leer sobre eso salía mucho el problema de la codependencia y del abuso narcisista. También de ese legado del patriarcado que nos mantiene en sitio a muchas mujeres. Y comencé a preguntarle a personas sobre qué los une con sus parejas, cuáles serían los puntos de quiebre o de finalización de una relación. Y comencé a escribir un diálogo muy intenso entre un él y un ella. Y eventualmente ese él y ella tomaron sus propias personalidades. Así que tenemos una egocéntrica y un narcisista juntos en una casa. Y comencé también a eliminar elementos que pudieran, obviamente, hacer una relación difícil. Por ejemplo, el problema económico hace que una mujer se quede siete veces más frecuentemente al lado de una persona que la maltrata física o moral o afectivamente si no tiene recursos, sobre todo si tiene niños, porque qué va a hacer, para dónde va a ir si se está sosteniendo el dinero del marido, ¿verdad? ¿Qué salió de ese experimento? Entonces, removí eso de la obra. Ambos tienen suficiente dinero para vivir cómodos. Este, ¿qué otra cosa? Bueno, quizás se cansan un poco cuando hay diferencia de edad o si hay una enfermedad crónica. Entonces, los dos están sanos. No son niños, ya tienen un largo tiempo de matrimonio, pero todavía son jóvenes porque se casaron jóvenes y se conocieron jóvenes. Tienen la mitad de su vida juntos. Entonces, ellos vienen de una fiesta. Lucas y Tania son los personajes. Apréndanse lo que voy a rifar una gorra cuando van a bailar. Y si se saben los nombres, les voy a regalar una gorra, que es el primero que me lo digo. Entonces, Lucas y Tania vienen de una fiesta, muy bien vestiditos, y ven en un apartamento no como el mío, sino bastante amplio. Y vienen con un poco entonados de tomar, con deseos de ser muy cordiales el uno con el otro. Y comienzan a hablar y hay unos momentos de seducción, hay unos bailes. Pero luego llega el problema de que ellos ya no se comprenden cuando hablan. Y en las conversaciones suben y bajan, hay pleitos, se reconcilian y vuelven a lo que estaban intentando hacer desde el principio. Luego pasa algo que yo espero que sea inesperado. Y si apaga la luz, entonces el público tiene que decidir cómo vamos a terminar la obra. La obra, cada vez que la comenzaba otra vez a leer, se me iba para otro lugar. Y yo hice seis finales. Entonces, pues depurando ahora nos quedamos en tres, pero el público tiene que decidir qué va a pasar en esa casa. Entonces, vamos a usar tecnología para eso. Tenemos dos muy intensos intérpretes, Roberto Larancuen, que también está produciendo, y María José Estrada, que ella es colombiana, él es dominicano. Tenemos un equipazo. Y dame el título, dame el título de la obra. No, se llama Esta noche ternura. Ternura. Con ese mismo nombre en el website, Esta noche ternura. También estamos en Facebook con ese mismo nombre. Hay una página sobre la producción. Y el hashtag, estamos en ternura. Porque el otro estaba como demasiado largo. Pero estamos en ternura. Así que desde ya puede la gente compartir momentos de ternura. Este, dentro de poco vamos a sacar una encuesta a ver qué le parece más tierna a la gente. Si cuando la gente se agarra de la mano, o cuando se da un beso, o cuando baila. Porque una cosa que he notado es que con esta tendencia reggaetonera a los rápidos, se nos están olvidando las cosas simples. Así es. Yo creo que está bien llamativo el título. Nos gustaría, por ejemplo, ahora mismo, cuál es la próxima presentación de esta noche ternura. ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué horario? Sí. Estamos estrenando en el barrio Art Space desde el 2 hasta el 11 de septiembre. Vamos a tener seis funciones a las 8, lunes y, perdón, a las 8 de los viernes y sábados y los domingos a las 4 de la tarde. ¿Desde el 2 de septiembre? Desde el 2 de septiembre a los 11, dos fines de semana vamos a estar en el barrio Art Space. Esperamos remontar para noviembre, pero no me creo, porque todo es impreciso. Ahora que está ahí, ya las boletas están a la venta, aunque yo prometí que sería el lunes que viene, pero no me aguanté. Entonces ya están a la venta, pueden ir a la página a comprarla. Los contactos y cómo la gente puede reservar su boleta, su lugar, para estar presente ahí en viernes, para ver esta noche ternura. Bien, bien, bien motivador el nombre y todas las cosas que tú has hablado. Yo creo que es cosa que nos llama la atención, porque precisamente lo que vivimos nosotros en nuestros hogares, en nuestras parejas. Háblanos de los contactos y a través de qué método puede la gente reservar. Pues pueden ir a Facebook y buscarla, Esta Noche Ternura o Teatro Las Tablas, y ahí pueden ver la información. Hay un evento donde si le dan a un botoncito que dice tickets, lo lleva a la página para comprarlo. O si van a la página electrónica que se llama estanocheternura.com, creo que no hay ningún estanocheternura.net, ni nada por el estilo. Estanocheternura.com, ahí también pueden conseguir los boletos. La página aún tiene detalles que le vamos a colocar. En la última función vamos a tener un foro para hablar con la comunidad sobre lo que han visto y por qué eligieron lo que eligieron. Todas las personas que vayan a ver la obra van a tener un link y el último día pueden ver en Zoom el debate que se va a armar después de la obra. Y los que estén presentes obviamente van a estar ahí para compartir con unos expertos que nos van a explicar la psicología y la conexión de estos dos individuos. Que ojalá que sean representativos de personas que se quieren y que están buscando la forma de reencontrarse. Yo espero que nuestros televidentes apoyemos estos esfuerzos y vamos a ir a apoyar a esta noche de ternura. Me motivaste cuando dijiste, ¿por qué no traemos el teatro aquí a Washington Heights? Y voy a hablar de Washington Heights y de nuestras áreas, porque es muy importante acerca de esto. ¿Cuál es la aceptación y el apoyo del teatro en nuestras comunidades? Pues, sorprendentemente, es muy aceptado. Lo que pasa es que si, que yo he notado, que si las personas no vienen ya con la experiencia anterior de ir al teatro, a ellos solitos no se les ocupa. A menos que sea una compañía muy grande que mete muchísimo dinero y hablan de Hamilton siete veces al día, y la gente dice, ¿qué es esto de Hamilton? O ven una película que se llama igual que un show de Broadway, que es esto de Chicago. Entonces van. Pero en nuestras comunidades, los que más van al teatro son gente más joven porque ya tuvieron experiencia en la escuela. Los que vienen de nuestro país, si en su país no estuvieron expuestos a las artes, muchas veces no se acercan. Ahora sí, cuando van y reciben una experiencia que los conecta consigo mismo, vuelven. Se vuelven tu fama. Y ya tú no quieres volverlo a ver porque otra vez te hacen la misma pregunta y te cuentan la historia de tu vida, pero ellos van a todas tus obras otra vez. Yo creo que vamos a darte la oportunidad, Yolani, para que tú le hagas un último llamado a la gente a apoyar esta noche de ternura, que a partir del 2, hagas un último llamado nuevamente. Yo creo que tenemos todo que apoyar porque esto lo necesitamos en nuestras comunidades. Bueno, pues yo les invito a ver mi obra de teatro esta noche de ternura. Vamos a estar del 2 al 11 en el barrio Art Space. Estamos en ternura, estamos en ternura. Encuéntrenos en Facebook con ese hashtag y hay un website también con el nombre de la obra, esta noche de ternura, donde pueden conseguir los tickets y tener más información. También si tienen ideas o alguna información que quieran proveer sobre los temas de la obra, estamos abiertos a hablar con ustedes. Gracias. Definitivamente, gracias a ti y vamos a esperar que apoyemos esta obra, esta noche de ternura a partir de septiembre del 2. Y solamente me resta decirte, Yolani, esta es tu casa. Cada vez que tengas un evento, lo llamas a Zenaida y siéntete libre. Muchas gracias. Que podamos usar nuestra plataforma y apoyarte a ti, apoyar el teatro, apoyar los actos culturales de nuestra gente en toda nuestra área. Muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. A ustedes, señores, vamos a continuar. Gracias a Ricardo Steven. Dice ahí, mega directora es para Yolani Rodríguez. Entonces, verdaderamente, lo que ella escribe, lo que habla, tiene que ver con nosotros. Y qué bueno, qué bueno, ¿verdad? Es usar el teatro. Ella es socióloga y todo eso. El teatro es impresionante. Yo soy un amante del teatro desde muy joven. Así que vamos nosotros también a apoyar y para que nuestros jóvenes y niños se enamoren del teatro también, que verdaderamente es una de las artes importantes a nivel mundial. Vamos a continuar con nuestra programación. Y ahora vamos a hablar de cosas, de cosas importantes, cosas que siguen. Yo digo, ¿verdad? Ya hemos aprendido y yo creo que nos estamos como volviendo profesionales y técnicos de lo que tiene que ver con el COVID. Ya la gente, antes era, ¡ay, tú no sabes que a fulano le dio COVID! Entonces ahora es, ¿sabes? Tengo COVID, pero no tengo muchos síntomas. Estoy tratando de esto, lo otro. Me chequeé, va a durar mis cinco días. Y vamos a no descuidarnos con estos asuntos, porque es bueno saber, y sobre todo saber, ¿qué es después del COVID? Tenemos un video corto a través de cinco secuelas más comunes que deja el COVID-19, que ya lo tenemos desde el año 20, yo diría del 19. De acuerdo a los estudios, ya en noviembre del 2019, ya estaba en Nueva York el COVID. Así que vamos a ver esas cinco secuelas. El 80% de las personas que tuvieron coronavirus desarrollan una o más secuelas tras padecer COVID. En este video te contamos cuáles son las cinco más comunes. Y, con la ayuda de expertos, te damos algunas recomendaciones para recuperarte. Aunque, claro, lo más importante es que acudas con un profesional de la salud para que valore de forma particular tu caso. 1. Disnea Esta secuela se refiere a la dificultad para respirar y es una de las más comunes en aquellos que tuvimos COVID. El fisioterapeuta José Antonio Cañete nos explica por qué sucede esto. Que el síndrome de post-COVID principalmente nos genera un deterioro en la función respiratoria. No quiero decir que se afectan los pulmones como tal, sino que los músculos que se encargan de que el movimiento respiratorio se lleve de la forma normal queda reducido. Y, obviamente, esto conlleva que el paciente haga un sobresfuerzo para respirar más fuerte porque siente que el aire que respira no es el suficiente. Por su parte, el doctor Sergio Alberto Mendoza, especialista en medicina interna, asegura que la sensación de ahogo es común, aun cuando la oxigenación sea normal. Él recomienda como primera opción acudir con un especialista y apoyar la recuperación con la ayuda de un inspirómetro. Y eso sí es muy recomendable. Los pacientes compran este inspirómetro que tiene tres bolitas en donde usted inspira, hace una inspiración profunda para que los pulmones tengan nuevamente esa capacidad de introducir el aire y el oxígeno que se necesita para que no tengan esa sensación de ahogamiento. 2. Pérdida de cabello. Esta secuela también es una de las más frecuentes una vez que nos recuperamos del coronavirus. Y esto es una manifestación de la inflamación a nivel del folículo piloso por COVID y eso también se explica, explica la caída del cabello y bueno, del tratar de poder dar tratamientos que puedan sostener un poco mejor al folículo piloso y disminuya como la ansiedad que también puede producir el virus. El doctor Alberto Mendoza recomienda acudir con un dermatólogo para recibir un tratamiento adecuado y fortalecer el folículo piloso. 3. Ansiedad o depresión. Las secuelas que afectan nuestra salud mental también son frecuentes si nos contagiamos del virus SARS-CoV-2. El fisioterapeuta José Antonio Cañete recomienda buscar ayuda psicológica para atender estos problemas de nivel emocional. Lo primero es guardar la calma, igual identificar el grado de ansiedad y de depresión que puede generar también este síndrome post-COVID. Entonces aquí ya estamos hablando de la parte de intervención de un psicólogo o ya en casos muy graves incluso de un psiquiatra, porque sí, la parte emocional también está impactando bastante en estos pacientes. 4. Dolor de cabeza. El dolor de cabeza recurrente e intenso también está dentro de las secuelas más comunes por COVID. El doctor Alberto Mendoza recomienda acudir a un médico para analizar si el dolor es tensional o si está ligado al COVID. Que puede suceder entre el 40 y el 60% de los casos puede tener cefalea post-COVID y sinceramente no habría una manera como de prevenir esto. Simplemente la inflamación que generó en el sistema nervioso central en un paciente pues fue mayor en X persona, pero el poder prevenirlo pues no es así. Y la idea de ir a un médico después de la secuela, de acudir a su médico después, perdón, de la secuela, después del diagnóstico, sería identificar si ese dolor de cabeza es tensional o es sí como verdaderamente una secuela de COVID. 5. Fatiga. La fatiga es una secuela que se presenta en la mayoría de las personas que tuvimos COVID. El doctor Mendoza nos explica. Pero pueden llegar a tener debilidad y eso es súper frecuente. Los pacientes llegan diciendo que me sigo sintiendo débil, me fatigo fácilmente, no aguanto subir escaleras, como que tienen una incapacidad física para desarrollar su ejercicio como antes lo hacían. Entonces debe de haber también una rehabilitación física en la cual nuevamente se puedan integrar a su ejercicio aeróbico. Pero si después de tener COVID tú eres de los que siente que ya no puede hacer lo mismo que antes, tenemos algunas recomendaciones del fisioterapeuta José Antonio Cañete para recuperar nuestra condición física. Es salir a caminar, dar una vuelta en un espacio libre de alteraciones en el suelo, que no tenga declives, que sea un lugar seguro, que yo pueda asegurar un paso continuo. Así yo lo haga en círculo, pero que esté caminando continuamente. El ejercicio tiene que ser monitoreado siempre con un oxímetro de pulso, verificar que la frecuencia cardíaca y la saturación de oxígeno estén en los parámetros normales. Para los pacientes que sí tenían una actividad física anterior, es recomendable que regresen, pero paulatinamente, que se pongan igual sus retos. Así que ya lo sabes, lo primero es mantener la calma y consultar especialistas para identificar problemas secuelas COVID y así recibir un tratamiento adecuado para recuperarnos. Yo creo que, señores, vamos a seguir cuidándonos, vamos a seguir protegiéndonos. Vemos que en algunas comunidades ha subido el número de contagios del COVID y en otros países igual. Ahora vemos que Nueva York siempre hay que estar alerta, que es lo que está ocurriendo en nuestros alrededores, ¿verdad? La ciudad de Nueva York hoy acaba de agregarse a lo que hizo California ya y declara estado, el estado de Nueva York acaba de declararlo estado de emergencia respecto a la viruela del mono. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo aquí en Nueva York respecto a este problema. La administración Biden sopesa una declaración de emergencia de salud pública a nivel nacional por el brote de la viruela del mono, pero el estado de Nueva York decidió no esperar. La gobernadora declaró una emergencia de desastre por el creciente brote de la enfermedad en ese estado, donde se registra uno de cada cuatro casos en el país. Desde Nueva York, Peggy Carranza tiene más información. El estado de Nueva York se sumó a la ciudad de San Francisco al declarar estado de emergencia por la rápida propagación de la viruela del mono. Nueva York es considerado el epicentro del brote con casi 1.400 casos, según la gobernación, y expertos en salud pública temen que el número sea mucho mayor. Puede haber quizás 3 o 4.000 casos porque los laboratorios demoran un poco y también el periodo de incubación del virus puede ir de 5 a 21 días. La declaración de emergencia significaría que se agilizará la respuesta contra el virus porque autoriza agencias estatales a darles fondos y recursos a las municipalidades. Este, este, este. Marco Reyes, que padece la enfermedad, urge a que se aumente la información sobre ayudas y tratamientos. Ha sido muy difícil navegar esto porque muy poca ayuda me han dado. Solo me han dicho que tome Tylenol y que ponga toallas mojadas en la cabeza. Según los CDC, en el país se registran más de 5.000 casos de viruela del mono, con una mayor propagación entre hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres. Sentí unos calofríos y una fiebre. Rápido. Todo pasó muy rápido. La fiebre llegó a 101. Soy maestro de preescolar, entonces tuve que llamar a mi directora. Le dije, tengo que irme a casa. No puedo estar aquí. El gobierno federal anunció que distribuirá cerca de 800.000 vacunas y según la gobernadora Kathy Hochul, Nueva York recibirá 110.000 las próximas semanas. Se transmite a través de contacto íntimo, contacto sexual y también contacto con lesiones que están abiertas. La administración del presidente Biden está sopesando declarar una emergencia de salud pública nacional. Recientemente el secretario de Salud, Javier Becerra, dijo que están monitoreando la respuesta hacia el virus antes de tomar una decisión. Creo que verdaderamente vamos a irnos, vamos a investigar, vamos a saber que con mucha rapidez esta viruela del mono llegando aquí y desarrollándose en los Estados Unidos, pero ya también hay decenas de países donde ya ha llegado la viruela del mono. Así que vamos a no estar en pánico, pero cuidarnos, protegernos, saber cómo y cuál es el tipo de contagio y tratar de no hacernos expertos, pero por lo menos estar alerta, que es lo importante. Otra de las cosas que hay que estar alerta es, sobre todo en este tiempo, estos últimos tres años que hemos vivido, es la depresión y la depresión en muchos de nuestros jóvenes. A veces yo digo, ¿verdad? Hay que ver con la lupa grande, cada cosa. Yo veo muchos de estos muchachos haciendo cosas raras, crímenes en algunos casos. Los hemos visto en diferentes lugares del país y del mundo. Entonces, bueno, estar alerta, alerta acerca de la depresión en jóvenes, la depresión en familiares. Y qué bueno, qué bueno que el doctor Valencia, nuestro amigo Valencia, siempre nos hace tema para comunicar con ustedes. El doctor Valencia es un pediatra aquí en Nueva York y siempre a través de un canal que tiene hace y me hace llegar alguno de sus videos. Vamos a ver acerca de ese problema cómo lo enfoca el doctor Valencia de la depresión en los jóvenes. Este es un adulto joven, unos 20, 21 años de edad, que la madre nos lo lleva hoy. Él le tocaba su chequeo físico de rutina anual. Llegó un tanto tarde, ya pasada la hora donde se cogen los pacientes que llegan sin cita y eso. Él tenía cita, pero tenía como unas tres horas retrasado. Pero como decimos nosotros, por una buena causa y queremos felicitar a esa madre, sabe que por prudencia uno aquí no menciona nombre, ni mucho menos. Simplemente le mencionamos el caso para que sirva de ejemplo. Ella llegó tarde porque cogió a su muchacho, su joven, adulto, pero para ella su niñito y se lo llevó para la emergencia porque estaba dando indicios de un comportamiento de depresión. No se quería bañar, no se quería bañar, ya tenía días, no que rehusaba tomarse las medicinas, que se le había prescrito el psiquiatra y un sinnúmero de cosas más. No era agresividad ni mucho menos, era ese tipo de comportamiento. Lo llevó a la emergencia y ahí pues lo evaluó el departamento de psiquiatría y al salir de ahí pues arrancó para la clínica nuestra y cuando lo estamos viendo pues nos dice que había llegado tarde por X razón. Y entendimos la situación y entendimos la situación y nos llenó de satisfacción ver a una madre realmente preocupada por su hijo. ¿Verdad? Ese corre, 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 emergencia, luego de que salga de ahí, como dice uno de coger una pela de horas, arrancar para la cita de su pediatra, es algo loable realmente. Sobre todo en esta situación específica, el jovencito le dedicamos un tiempo prudente y necesario para hacerlo sentir bien. Bien, porque cuando comenzamos a hablar con él pues y le cuestionábamos las diferentes razones o causas por las que se estaba comportando de esta manera, sentimos un joven sin esperanza, vacío, donde veía el camino cada día más estrecho. Decía, ya estoy cansado de hacer y no veo ningún resultado. Entonces tuvimos que explicarle su situación específica, la cronicidad en algunos casos, la manera de responder diferente entre paciente y paciente, pero que sí siempre tenemos la solución. Lo único que tenemos que ir paso a paso es rehusarse a ser visto por el psiquiatra porque, o tomar las medicinas porque no siente que le están haciendo nada, pues en vez de escaparse debe enfrentar la situación con su psiquiatra y decirle claramente, ¿verdad? Ya siento esto, creo esto, creo esto, creo aquello y sabemos que se van a tomar los correctivos del lugar para ayudarlo. Y le ofrecimos que lo importante es que él se sienta cómodo, si no se siente cómodo donde está yendo pues lo mandamos a otro. Pero lo importante es que él se integre, que sepa que hay esperanza, que hay luz en este camino oscuro. Le explicamos que no estaba solo, que su familia lo quería, nosotros también nos preocupábamos por él y que teníamos muchos pacientes en la misma situación de él. Luego de dedicarle un tiempo prudente, normalmente no medimos el tiempo que transcurre, sino en su rostro verle el cambio y sentimos al final un joven receptivo y muy cambiado a cómo llevó. Y llegamos al acuerdo de que se le iba a hacer su referido a dar al psiquiatra privado para que fuera. Mira, la depresión es algo que afecta mucho al adolescente en ese periodo de transición entre niño y adulto, donde todas esas hormonas, toda esa competencia, todo ese desafío entre ellos mismos, para esa preparación para el futuro, donde todavía a esa edad ellos no tienen esa capacidad de análisis, de analizar las cosas y proyectarla a un futuro. El adolescente no tiene todavía esa capacidad desarrollada y todas esas situaciones cada día peores en este mundo cargado de tanta problema, tanta competencia, tanto bullying, tanto maltrato, ¿verdad? Y es importante que aprendamos cuando tú tienes un hijo que se está comportando todo bien, yéndole bien a la escuela y que de repente comienza a cuajar o tirarlo en un mueble, que es lo que quiere dormir, resabioso, no hace contacto visual contigo, contestón, comienza a bajarle la nota. En las escuelas, tenga un ojo a visor, porque la depresión es la causa número uno, ¿verdad? De suicidio, y eso es importante. Y fíjate que cuando están muy deprimidos, que ahí cualquiera se da cuenta y coge a ese muchacho y se va, casi siempre en esa etapa de profundidad no es cuando se hacen daño, sino cuando van saliendo de ella, que van tomando nuevo brío, nueva energía, es cuando es más peligroso, ¿verdad?, la posibilidad de suicidio. Entonces tenemos que estar encima, ¿verdad?, de nuestra familia, de nuestros hijos, de nuestro compañero o compañera, ¿verdad? Y ser capaces de detectar cuando esa enfermedad de la depresión, ¿verdad?, acecha, porque es algo doloroso ver un ser de uno haciéndose daño y hasta matarse, ¿verdad?, pudiendo nosotros evitarlo con dar un paso al frente. Recuerda eso, aquí en Estados Unidos, de manera rutinaria, a los 12 años se le hacen un cuestionamiento, ¿verdad?, a los adolescentes, y de ahí cuantas veces sea necesario en cada visita que tenga en la consulta, se le hacen esas preguntas y nos dan una pauta, ¿verdad?, si el niño tiene o está teniendo tendencia a la depresión. En muchos de nuestros países no se usa y demanda de nosotros como padres estar más atento, ¿verdad?, pero es importante. La rutina aquí, en nuestro centro, desde los 12 años en adelante, pues se le hace una batería de preguntas, se le hacen también exámenes específicos de transmisiones sexuales a varones y a hembras, independientemente del historial que tenga. Eso es parte del protocolo que tenemos para detectar a tiempo los problemas. Así que recuerda, la depresión puede darle a cualquiera en cualquier momento. Tenemos que estar atentos porque es la causa número uno de suicidio en nuestros hijos. Definitivamente, señores, debemos estar observando. Piensa usted, piensa usted, porque yo me ha tocado ver aquí en Nueva York, muy de cerca, hijos de amigos, conocidos, que por la depresión ya no están con nosotros. Vamos a aprender a observar a nuestros muchachos, vamos a aprender a hablar con nuestros muchachos, vamos a apartarnos un poquito de las computadoras y de los celulares para ver más y analizar más el comportamiento y cómo se desempeñan nuestros hijos. Porque lamentablemente, tal como acaba de decir el doctor, es mayor el número afectado por la depresión que lo que usted se imagina. Así que vamos a ser cuidadosos con nuestros hijos, sobre todo el siguiente video que yo voy a poner, que voy a hablar de una experiencia triste que vi en días pasados. Pero a veces nuestros hijos se pierden en la casa, no en las calles. Vamos a ver. Los hijos no se pierden en la calle. Los hijos no se pierden en la calle, se pierden en la casa. Los empezamos a perder no cuando son adolescentes o jovencitos, sino desde niños. Los empezamos a perder cuando desde chiquitos les damos todo lo que nos piden. Y así, inconscientemente, se van convirtiendo en pequeños tiranos que piden y piden. Juguetes, ropa, celulares, tablets, videojuegos, lo que pidan. Papito y mamita estarán allí para darle a sus hijos lo que ellos no tuvieron cuando fueron niños. Otra forma de perder a los hijos es olvidarnos de su educación espiritual, ética y moral. Cuando no les enseñamos cosas tan básicas y elementales como el respeto, la honradez, la bondad, ellos crecen creyendo que pueden hacer lo que se les venga en gana. Cuando sus niños digan lisuras, groserías o palabras de grueso calibre, usted ríase con ellos. Páselo como una simple broma de chiquillos ocurrentes. ¿Quiere usted ayudar a sus hijos? Corríjalos en el momento. No celebre sus majaderías porque así los alentará a que sean más malcriados. La cosa está en corregirlos en el acto, en caliente. Algo que usted también tiene que hacer para ayudar a sus hijos es dejar que ellos aprendan a hacer sus cosas. No críe hijos inútiles, flojos, holgazanes. Deje que ellos recojan lo que tiran al piso. Enséñeles a dejar los zapatos, su ropa, sus juguetes en su lugar. Enséñeles lo que es el orden, la limpieza, el trabajo. Haga que aprendan a ser independientes. A veces los padres se fijan tanto en la ropa de sus hijos y olvidan su mente. La mente de los niños está expuesta a una serie de influencias. La televisión, YouTube, los amigos. Asegúrese de que en la mente de sus hijos no entre basura. Hable con ellos. Enséñeles lo que es bueno y lo que es malo. Cuando su hijo o hija haya cometido alguna falta, nunca se ponga de su lado. Sanciónelo ahora o después la vida lo sancionará de la peor manera. No apañe los malos comportamientos. Ser buenos es una cosa y ser correctos es otra. Y nosotros como padres debemos ser correctos. Si la maestra corrige al niño por alguna falta, dejemos que lo corrija. No nos metamos para defenderlo. A los hijos se les defiende de las injusticias, de la maldad, de los atropellos. Pero cuando han cometido una falta, hay que dejar que los corrijan. Porque esa es la forma en la que aprenden que en la vida hay algo llamado consecuencias. Al millón. Recordemos, ¿verdad? Que la educación es un tesoro que no se puede arrebatar. Mejor de él, educación a sus hijos. Que arriqueces. Y al final, los frutos de esa educación lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Y va a haber menos consecuencias, tal como dice el video, ¿verdad? Porque lamentablemente vemos situaciones tristes. Yo le decía, ¿verdad? Que le iba a hablar a usted hace unos días, pocos días, pasado fin de semana. Voy pasando por, vivo en un lugar bastante tranquilo, bastante tranquilo. Y veo, ¿qué pasa con la policía? Y sucede que una madre de 79 años, solita vivía con su hijo. ¿Y qué sucedió? Que su hijo de 40 años la asesinó. Sabrá Dios por qué. Único que quizá producto de todas esas cosas que acabamos de ver. Quizá depresivo, yo no sé. Porque él mismo llamó a la policía. La policía llegó, lo encontró en el frente de la casa, todavía hablando con el 911. Y le dijeron, ¿qué fue? No, vayan a verla ahí. Yo maté a mi mamá. Con un metal, con un metal de esos que usan para las chimeneas. De hierro. Y le dio tan dura a esa señora que hasta dobló ese metal. Y eso es, por eso tenemos que estar observando qué está ocurriendo en nuestros alrededores. No solamente con nuestros hijos. ¿Qué está ocurriendo con nuestros padres? Cada día más estamos viendo muchos de nuestros familiares afectados por el Alzheimer. Pero estamos perdidos en el celular y en las cosas. Y se nos olvida y no nos damos cuenta de que todo esto está ocurriendo en nuestras narices. Entonces, observemos. Vamos a seguir observando. Vamos a ver, señores, ahora, en el día de hoy, el FBI y otras agencias del gobierno, de la justicia, arrestaron a la ex gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vásquez. Esa misma, la que obtuvo la gobernación porque tuvo que renunciar. El otro gobernador, por el mismo lío de las corrupciones, ella misma estaba investigándole ahora que, aún siendo como la gobernadora, está en acto de corrupción, por lo cual fue arrestada en el día de hoy. Veamos. Esta noticia ha estado causando polémica toda la mañana. Les hablo del arresto de la ex gobernadora de Puerto Rico, Wanda Vásquez. Y es que, según reportes muy temprano, esta mañana el FBI llegó a su casa y todo estaría vinculado con un caso de corrupción y de soborno. Y Andrea León nos tiene lo último que han dicho en esta conferencia de prensa de hace unos minutos sobre este operativo y lo que podría enfrentar ahora esta ex funcionaria. Andrea, bienvenida, cuéntanos adelante. Gracias, Carolina. Efectivamente, acaba de terminar la rueda de prensa y las autoridades dieron a conocer que la ex gobernadora fue detenida por siete cargos de corrupción en su contra. También se emitieron órdenes de arresto en contra de otras dos personas. Una de ellas es el presidente de un banco extranjero en la isla, Julio Martín Herrera Bellutini, y el otro es un ex agente del FBI en la isla, Mark Rossini. Ellos habrían estado involucrados en un esquema de corrupción y sobornos para financiar la campaña política de Vásquez, a cambio de destituir a un funcionario de la oficina del comisionado de instituciones financieras para que Herrera Bellutini eligiera a su reemplazo. También habrían intentado sobornar al actual gobernador de la isla, Pedro Pierluisi, para terminar una auditoría en contra del banco mencionado. Pierluisi reaccionó a través de Twitter diciendo que nadie está por encima de la ley y que en su administración hay celotolerancia contra la corrupción. Recordemos que Wanda Vásquez se convirtió en gobernadora de Puerto Rico en agosto de 2019 luego de la renuncia de Ricardo Rossi y otras las protestas masivas en su contra. En ese momento la isla no contaba con un secretario de Estado y el cargo recayó sobre ella, que era la secretaria de Justicia. Más adelante Vásquez también fue objeto de críticas en las protestas de la isla en enero de 2020 y los manifestantes pidieron su renuncia. Ahora se enfrenta a una condena de entre 5 y 20 años en prisión por estas acusaciones, graves acusaciones chicos. Efectivamente, señores, y como yo les digo siempre, ¿verdad? Donde quiera se cuece en abas, porque los corruptos ni tienen colores, ni tienen... por eso es que tenemos que tener cuidado al elegir, porque ¿saben lo que ocurre? Que cada vez que usted elige, usted se hace cómplice de esos corruptos. Vemos, por ejemplo, como en la República Dominicana igualmente, y no por el gusto, no, por corrupción. Se esperaba que el presidente iba a hacer cambio el 16 de agosto, como acostumbran los presidentes dominicanos. Sin embargo, producto de unos desórdenes grandísimos que se han hecho en el Ministerio de Educación, el presidente Abinader hizo un cambio, destituyó al ministro Funcar y nombró ahora al presidente Abinader, acaba de destituir a Roberto Fulcar, y designa en su lugar al licenciado Ángel Enrique Hernández Castillo, un destacado educador, rector de universidades, escritor de muchísimas obras, un verdadero doctor en educación de diferentes ramas, y, sin embargo, Funcar, lo que era el jefe de campaña, ya vino a ver, y todo el mundo sabía el botín que estaba administrando, el 4% de educación del Producto Interno Bruto de la República Dominicana estaba en la mano de ese señor de la izquierda ahí. Y sucede que hay unos desórdenes grandísimos. Yo espero que el Ministerio Público investigue todo lo que ha ocurrido ahí en el Ministerio de Educación, y el presidente tuvo que destituirlo en la noche de ayer, pero no solamente a él, también hizo algunos otros cambios en diferentes ministerios, producto del mismo rumor público, del mismo desorden, de corrupción, de manipulación de la política. Por eso es que dice, perro hueveros, aunque le quemen el pico, sigue comiendo huevo. Y esta gente del PRM, mucha gente, hay gente con muy buenas intenciones, pero hay muchísimos señores que son del viejo PRD, que todo el mundo sabe, que la partidocracia es la misma, no en cuestión de partidos ni de colores, ha sido la misma por décadas, en todas partes. Así que, enhorabuena que el presidente por lo menos removió de las matas ese grupito de sinvergüenza. Y vamos a ver ahora qué ocurre, por lo menos con el nuevo ministro Hernández, Ángel Hernández, que es muy preparado en la educación. Hasta aquí, señores, solamente me reto decirles gracias, gracias a MNN, que hace posible este programa, Senaida Mendes, nuestra directora ejecutiva, Dulce Mateo, coproductora, la dirección técnica de Freddy Pinto y Carla Robles. Carlos Cabrera, les invito, hasta la próxima semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!